Música La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalajara Gracias. 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 ¿Posible? ¿Posible? ¿Miercule? ¿Posible? ¿Cuál es el día? ¿Miercule, o no? ¿Miercule. Best día, yo voy para Texas. Yo quiero un día antes, yo tengo la bonito. ¿En caso? Hoy, pabado, domingo, lunes, martes, tres días, él viene más feo. ¿Miercule? ¿Yo te marco primero? Yo te digo ¿Y ahora tu pedido trabajo? ¿Y ahora tu pedido trabajo? Sí, pero yo he comprado una cola Oh, ok Ok ¿Te lo quito? Sería muy pesado No, es que la peluca hay que estar de la comida La peluca hay que dejar de la comida El pelo de la comida También es el pelo de la comida ¿Cuándo te quedaste? Ah, ya lo sabes ¿Estás escuchando? Ay, hola Para que yo te dije con la mercoled o martes Ay, pobre Asi ¿Dónde está? Más información www.máscara.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.